Y definirte como alguien desde lo que eres tú y no desde lo que el mundo del entretenimiento te había puesto, a mí me parece que es de aplaudir, porque además llegar a lograr cosas a un lugar como Canadá, claro, y creo que hablemos de esto, porque es que tú llegaste casi que en la pandemia, o sea, previo a, y construiste, cuéntame cómo fue todo ese momento en el que tú llegas y bueno, y ocurre todo lo que todos sabemos. Bueno, para empezar a ahondarte ahí, te voy a decir que yo dejé Colombia cuando estuve en el mejor punto de mi carrera y yo lo sentí así, dije, ok, lo logré, me puedo mover, y fue una decisión donde mucha gente alrededor me dijo, está loca, pero si estás en el mejor momento de tu carrera, ¿cómo te vas a ir? Bueno, pues porque me quiero ir con la puerta grande. Hola, hoy estamos aquí en En Boca de Isa con una historia de una mujer que es artista en todo el sentido de la palabra, pero que además cruzó fronteras, se volvió empresaria, y para mí las historias que cuento en este espacio siempre tienen que llevar un toque de inspiración que le deje algo a la vida de quienes la están viendo, la están escuchando. Ella es Carolina López, Carolina, bienvenida en Boca de Isa. Gracias, Isa, me encanta estar acá con todos ustedes. Cara, tú eres artista en todo el sentido de la palabra, eres cantante, eres actriz, has estado en producciones muy importantes de Colombia, pero tú un día decidiste salir de Colombia, de tu zona de confort, del lugar donde te conocían, y traspasar fronteras a un espacio como Canadá, en donde realmente no somos destacados, ni vistos, ni nada. Total. ¿Cómo haces esa transición y por qué la haces? Pues Isa, como tú lo dices, es salir de la zona de confort. Ha sido una experiencia maravillosa. Cuando decidí tomar este riesgo, lo hice con toda la seguridad y la convicción, que creo que es muy importante a la hora de tomar este tipo de decisiones, y realmente hice este cambio y dejé a mi país que lo hago, obviamente, porque quiero más. Me fui en busca de más y sentí que en ese momento el lugar indicado era Canadá para aprender inglés. En ese momento yo no tenía el inglés y es parte de lo que quiero en mi carrera, de la búsqueda actoral que estoy haciendo, de encontrarme también con cosas completamente diferentes. Creo que en Colombia, de alguna manera, vivimos como rodeados de lo mismo, no estamos expuestos a gente de otras partes. Y Canadá es, en el lugar en el que yo estaba viviendo, Toronto, es uno de los lugares más multiculturales del mundo. Así que fue como un abrir la mente en todo sentido. Fue un retarme sabiendo que iba a estudiar inglés y que era mi prioridad. Y bueno, con todo lo que esto implica, vender apartamento, digamos que entrar en una soledad necesaria, bueno, un cambio de vida donde solamente el 3% de la población en Toronto es latina. Así que si te encuentras a alguien que te habla español es como el hermano de la vida. No pasaba. Así que fue una necesidad que decidí afrontar. Y bueno, eso fue el reto que me ha llevado, aparte de lo que soy hoy en día, a incomodarme para buscar lo que quiero y llegar a donde quiero. Yo veo eso. Yo veo una mujer que es arriesgada. Veo una mujer que se sale de los estereotipos de lo que una mujer latinoamericana, digamos que crea a través de su ego, en el mundo del entretenimiento. Porque realmente cuando tú estás en ese mundo, el ego te agarra y dices, yo no me puedo ir de aquí porque es que yo ya no voy a ser nadie. Y definirte como alguien desde lo que eres tú y no desde lo que el mundo del entretenimiento te había puesto, a mí me parece que es de aplaudir. Porque además llegar a lograr cosas a un lugar como Canadá, claro, y quiero que hablemos de esto, porque es que tú llegaste casi que en la pandemia, o sea, previo a. Así es. Y construiste. Cuéntame cómo fue todo ese momento en el que tú llegas y bueno, y ocurre todo lo que todos sabemos. Bueno, para empezar a ahondarte ahí, te voy a decir que yo dejé Colombia cuando estuve en el mejor punto de mi carrera. Y yo lo sentí así, dije, ok, lo logré, me puedo mover. Y fue una decisión donde mucha gente alrededor me dijo, estás loca, pero si estás en el mejor momento de tu carrera, ¿cómo te vas a ir? Bueno, pues porque me quiero ir con la puerta grande, ¿sabes? Por la puerta grande. Y creo que a mí siempre me dio mucho miedo quedarme como muchos artistas y actores que conozco diciendo como, ah, pues yo haría lo mejor si estuviera en Hollywood, pero no estoy allá, entonces me vale cinco lo de acá. O bueno, yo seré feliz cuando consiga tal cosa en otro país. Como que, o se quedan haciendo lo mismo de lo mismo y esto no es para criticar a nadie, me refiero a que siempre fue algo a lo que le hizo ruido. Y dije, no quiero. Estoy en una edad en la que o me incomodo o no lo voy a hacer nunca más. Y dije, es el momento de irme. Y llego a Canadá un año antes de la pandemia. Digamos que tuve el tiempo, un año y medio disfruté sin la pandemia en Canadá. Así que tuve mi tiempo de estudiar el inglés, de sentirme preparada, arriesgarme y hacer comerciales, películas. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Pero eso suena muy fácil, Caro. O sea, decir, hice comerciales, hice películas. Es como llegar, tocar la puerta y decir, buenas tardes, vengo a hacer una película. Bienvenida, le pagamos. Ah, no. ¿Cómo lograste eso? Y no solo eso, decir, soy Carolina López. ¿Colombiana de dónde? ¿Quién la conoce? ¿La mamá? ¿Colombiana de dónde queda el país en el mapa? Discúlpeme. Tal cual. O sea, ¿cómo lograste eso? Porque lo dices y suena fácil, pero no es tan fácil. Hablando con la gente, faltando. ¿Te fuiste con el manager que tenía contactos? No. Ok. No. Esa fue otra cosa que corté relación con mi manager porque la quiero muchísimo. Duramos juntas 11 años. Tengo mucha gratitud por ella, pero ella no se sintió tan contenta con que yo me fuera a buscar mi carrera en otra parte, obviamente. Así que esa fue una decisión sola contra viento y marea, pero habían pasado tantas cosas en mi vida que yo dije, sabes, la vida es un momento, es ya y es lo que hagas y listo. Así que no fue fácil para nada. Es lo que tú dices, todo se escucha como que, ah, pasó y lo consiguió de una. No. Tuve momentos duros donde dije, ok, este invierno está difícil. Momentos en los que me sentí muy sola, pero me encontré. De momentos en los que lloré, momentos en los que me di cuenta que, aunque siempre he sido muy centrada, porque digamos que por tener una familia que siempre necesito de mí, mis papás, económicamente, eso siempre me ha centrado mucho, me di cuenta que por momentos me perdí en otras cosas. que todos tenemos igual más y más que limpiar y un ego que hay que seguir limpiando. Y me dolió cuando nadie me decía, hey, Carolina, sabes, por casi seis meses, no pasa nada. Nadie me pregunta por una foto. Cuando en Colombia era cada tres bloques la yuya, sabes, pero hizo parte de un entendimiento muy lindo donde me di cuenta, Carolina, tú no eres actriz, tú eres Carolina, la actriz. Sabes, primero, antes de ser lo que sea que sea, eres ser humano. Y ese ser humano es lo que hay que cosechar. Y hoy en día puedo decir que he pasado por una cantidad de cosas que he creado, que me he conocido, que me he arriesgado a hacer cosas que muchos artistas no se arriesgan porque encontraron la fórmula mágica para producir dinero. Y yo me siento orgullosa de decir, soy actriz, ahora sé inglés, he hecho cine independiente en inglés, he hecho mis propias producciones musicales donde canto y compongo mis canciones, ahora soy empresaria, he hecho el diseño gráfico para mis eventos y he encontrado una cantidad de talentos que no hubiera conocido jamás de otra manera. Desde no salir de esa jaula de oro, en la que de pronto nos metemos. Que sigue siendo jaula. Pero es de oro, entonces pensamos que como los barrotes son de oro, no tenemos que salir de ahí. Y no solamente encontraste eso, encontraste el amor en Canadá. Además. Porque abrir esa puerta te abrió el espacio para de pronto conocer personas que de pronto en Colombia jamás hubieras conocido. Que de pronto no, que jamás hubiera conocido. Y mira que eso que hablas es muy lindo porque yo creo que la vida nos exige soltar para recibir. Y yo solté todo, literalmente solté todo. Creo que lo hablamos en una entrevista tuya en tu programa pasado. Y hablamos de una cantidad de cosas que yo viví y como para pasar por esto así rapidito. Yo estaba en muchas situaciones antes de tomar la decisión de dejar el país y dije, bueno, me iba a casar, no me casé. Decidí que no me casaba y no lo quería hacer por muchas razones. Vendí mi apartamento, mi papá muere, como una cantidad de situaciones en mi vida. Logro el éxito que siempre soñé en mi carrera y dije, ok, tengo todo, pero no tengo nada. Y me sentí tan sola. Y mira que cuando tocas algo increíble en la fama, es algo tan sublime y tan efímero y tan raro. Porque todo el mundo está alrededor, todo el mundo quiere saber de ti, pero nadie se toma el trabajo de preguntarte cómo estás. Nadie te llama el día de, no sé, las velitas, el día del 24 de diciembre, el día del 31 a decirte, oye, que tengas un lindo año, tienes planes, estás sola, no pasa. Pero ese cómo estás también lleva a la gente que está a tu alrededor a un espacio en el que tú tienes que ser muy privada también precisamente porque estás en ese ojo. Tal vez, sí. Entonces, eso genera en la gente esa, yo a esa mujer no puedo acceder y es una dualidad entre este mundo que de alguna manera te tiene un cariño y tu vida privada porque hasta dónde te pueden romper tu vulnerabilidad. Así es. Entonces, es un espacio que yo creo, y a eso quería ir, conocer el amor en un espacio en donde tú eres Carolina, donde no hay nada del entretenimiento que te adorne, sino tú eres Carolina, creo que es una forma muy pura y muy bonita y muy mágica de construir el amor, ¿no? Así es, y no solo eso, creo que no cualquier persona está preparada para estar con una actriz, con una personalidad como la que yo tengo, que yo soy arriesgada, yo soy libre, a mí me aterran las cajas, respeto, soy leal, no creo en el amor de A6, no, pero soy fresca, veo mi mundo. Y creo que para que una persona que no es artista entienda esta manera de pensar que hay que ser alguien muy especial y tiene que ser como el lugar adecuado y la manera adecuada para encontrarte y para sentirse y acomodarse. Y creo que una de las cosas que ha hecho que mi relación sea lo que es, es que nos juntamos en un momento de realidad, de vulnerabilidad, de vengo acá sin nada, de soy gigante en mi país, pero acá estoy fresca. Lo que hagamos, lo que hay para hacerlo, ¿sabes? Como que igual yo he sido relajada y lo que hay para hacerlo hacemos, pero fue como que una preparación también para él de, ok, estoy libre de esto, a lo mejor lo iré entendiendo porque él es más técnico para ahí todo esto del entretenimiento, viene como con una, venía con una connotación como de, qué tipo de mujeres también están ahí, es otra cultura, él viene con otras cosas. Y una fama que nos han cultivado desafortunada de las mujeres en el mundo artístico y latinoamericanas. Exacto. No hay nada que hacer, es muy triste porque no es así, pero es una fama que ellos de alguna manera dicen, espérate, no sé si estoy en el lugar seguro. Es romperla todos los días de muchas maneras, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo todo, pero es como un tire y jale porque tienes unas mujeres que están en otra onda donde piensan que ser libre es un libertinaje y una manera de exponer el cuerpo de otra manera. Y estamos mujeres que creo que, como tú y yo, que pensamos que la libertad es mental, que la libertad se basa en otro tipo de expresión, pero que aún nos gusta, que nos respeten, que nos den nuestro lugar. Yo amo que mi esposo me corra la silla y que me abra la puerta del carro. Total, es que una cosa es la feminidad y otra cosa es llevar el feminismo extremo. Son dos cosas totalmente, yo soy femenina y amo la feminidad, pero también amo que respeten que soy un ser humano como cualquier hombre que tiene derecho a pensar, a decidir, a ser libre, a todo. Entonces creo que hay una diferenciación que muchas mujeres, Carolina, estamos ya gritando, ¿no? No es que no me corras la silla, es que me permitas el espacio. Así es, así es. Creo que los hombres además están muy confundidos, los hemos confundido con el lenguaje, porque los hombres ya no saben si ellos deben esperar a que vayamos por ellos. Los hombres ya no saben si te corren la silla y te están agrediendo, ya no saben si te dejan la silla y entonces es un patán, como que están tan confundidos. Y creo que es un tema de comunicación y creo que es importante comunicarlo con la pareja, con la persona con la que estamos empezando una relación. Y en mi caso fue culturas completamente diferentes. El que ya es mi esposo, para quienes no saben, bueno, él es canadiense, pero tiene su familia, su background es de la India. Así que pues es otro tema y fue para él romper sus barreras mentales, para mí también y conectarnos con una cantidad de cosas similares que tienen las culturas, con cosas completamente diferentes y poner límites. Mira, hasta acá llego, si tú cruzas esta barrera y si yo cruzo acá, mejor dicho, nos matamos. Así que respetémonos, hasta acá te dejo llegar, hasta acá no pasas y estamos bien. Qué lindo ver cómo se puede construir desde mi identidad, desde lo que soy y unir dos culturas, fuera del ego y fuera de cualquier estereotipo que la sociedad te haya puesto. Además, creo que hiciste algo allá en Canadá y tú me vas a corregir, y es escribir una canción, te arriesgas a escribir una canción que de pronto en Colombia no te hubieras arriesgado a escribir de la misma manera o al azar de la misma manera. ¿O Carolina siempre hubieras escrito esa canción hacia las mujeres que hiciste en Canadá y que hoy en día es tu éxito y lo que estás lanzando en YouTube como cantante? Bueno, te cuento, esta última canción la hice en Miami, ya la hice acá. Y creo que Miami fue clave también para hacerla, pero fue algo especial. Esta canción surge porque yo hago un viaje a Los Ángeles, estoy en busca de mi manager y tenía unas reuniones y conocí a alguien que me conectó con unos shows y me invitó al Fashion Week de Los Ángeles. Y esta persona me conectó con una actriz y una cantante de Irán que básicamente sufrió todo lo que están sufriendo las mujeres en Irán y en muchas culturas, lastimosamente, donde básicamente esta mujer estaba cantando en su casa y llegó la policía a cogerla del pelo y a exponerla en la calle y luego se la llevan a la cárcel por el simple hecho de cantar y expresar su voz. Muy triste. A mí esto me tocó el alma y yo hablaba con esta persona y este hombre que es alguien muy importante en el medio de Hollywood me dice, Carolina, esta canción ya está en este lenguaje, está en inglés y para mí sería un honor si tú puedes escribir algo en español que pueda tocar a la cultura latina. No necesariamente tiene que ser basado en todo lo que está viviendo las mujeres en Irán y todo esto puedes ahondar en cosas que para ti son especiales. Y esa idea se quedó ahí. Y yo me vine para Miami y tenía la mente como revolcada y yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Me senté y en dos días escribí la canción. En un día la escribí y al otro día yo no le encontraba los coros porque sentía que la canción ni tenía coro. Y bueno, sale esta canción que se llama Por un respiro. Y Por un respiro es una canción protesta, es una canción que no es fácil de digerir. Es una canción donde hablo la realidad de lo que estamos viviendo lastimosamente en países comunistas, en países de Latinoamérica, donde estamos viendo el maltrato a la mujer como si fuera algo normal, donde estamos viendo la falta de expresión, los medios de comunicación bloqueando a quienes intentan hablar lo que piensan, cómo la desinformación con todo lo que ha pasado del virus y de todo nos ha silenciado y nos ha afectado mentalmente de muchas maneras. Y esta canción entre líneas para quienes la quieran escuchar y se quieran tomar como el tiempo de entenderla, hay muchos mensajes ahí. Y bueno, esta canción nace de esto y con seguridad en Colombia no hubiera nacido. En Colombia, digamos que yo no tuve el tiempo de regalarme muchos momentos para mí porque estaba de un proyecto a otro, de otro a otro, de otro a otro y es como que vives más como el personaje a veces que Carolina. Y cuando me fui para Canadá fue como vivir, tengo voz, vivir y vivir el duelo de haber perdido un papá que no tuve el tiempo de hacerlo porque nueve días después yo estaba siendo el personaje de la Yuya, encargado de la comedia en La Mamá del Diez. Y una cantidad de cosas donde, claro, lo canalicé y le puse todo al personaje, pero yo no tuve el tiempo de llorar a mi papá, no tuve el tiempo de sentir y asumir su muerte y su pérdida. Y todo esto lo entiendo en Canadá cuando tengo el tiempo de decir, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, ok, ¿qué más hago? Ok, escribo, canto, pinto, ¿sabes? Sí, total. Y además es lo que te estaba diciendo, es dejar de ser esos personajes y ese, sí, ese personaje para la sociedad y tener tu propia voz y crear tu propia identidad y decir, mira, yo pienso así y punto, y en un lugar donde eres libre para pensar, en donde nadie te va a juzgar. Y creo que yo le agregaría un pedacito al tema de la mujer y es que nosotras mismas desafortunadamente nos estamos cosificando muchísimo y eso hace parte del maltrato. Así es. Y creo que sí es un espacio muy, muy importante de ponernos en la mente y pensar en qué me cosifico yo de cierta manera como mujer y en qué estoy aportando a que esas cosas sucedan. No desde la víctima, sino desde mi responsabilidad. Creo que todas tenemos un granito ahí que tenemos que ajustar, ¿no? Completamente. Claro, aparte de esto, ahora tienes una empresa. Así es. Y haces unos eventos. Viene un evento súper, súper importante la próxima semana al que quiero invitar a todas las personas que estén aquí en Miami. Quiero que me hables de este evento porque es un evento, yo vivo hace 17 años en Miami y estoy en el mundo del entretenimiento de Miami hace más de 7 años y la verdad nunca había visto un concepto así. Cuéntame de qué se trata porque aquí hay una fusión entre el mundo anglo y el mundo latinoamericano y me gusta mucho lo que estás proponiendo. Bueno, voy a empezar diciendo que esto ha sido una aventura divina. Junto con mi esposo quisimos crear algo nuestro y de alguna manera este es como nuestro hijo. Nuestro hijo se llama Jaguar Productions y básicamente queremos hacer producciones, traer eventos especiales, todo combinado con arte. Queríamos hacer algo que ambos pudiéramos hacer. Él es más técnico, él es un hombre de negocio. Yo soy artista y decidimos que esta es nuestra manera de contribuir y de generar algo positivo en el mundo. Y estamos trayendo un evento muy lindo a Miami que se llama The Creators. Básicamente The Creators, los creadores, es como un hijito de un festival muy importante de Canadá. Este festival es uno de los top 5 en el mundo acerca de Fashion Film. Un festival en el que yo gané como mejor video musical con mi canción Héroe, la que le hice a mi papá. Y con ellos nos hicimos muy amigos, una pareja, y estamos trayendo este concepto a Miami. Ellos van a ser como este concepto de Creators en diferentes lugares del mundo, en Dubái, Singapur y 7 lugares más. Y ellos nunca han venido a Estados Unidos. Y ahora nosotros estando acá les dijimos, bueno, tráigalo a Miami, nosotros nos encargamos de todo. Así que básicamente esta es nuestra visión, mi visión artística de juntar Fashion Film, música y arte. Vamos a tener artistas en vivo pintando canvas. Vamos a tener un diseñador que es pintor también, pintando canvas y vistiendo esto con sus diseños. Vamos a tener bandas, jazz, una banda latina. Vamos a tener una chef colombiana que crea fusiones asiáticas con comida peruana. Cinco platos que ella ha creado para deleitarnos a todos. Nosotros trago, bueno, esto va a ser espectacular. La fecha es el 22 de este mes, de febrero, es un miércoles. Va a ser en Brickell, acá en Miami. Y bueno, todos están invitadísimos. Con seguridad tú puedes poner ahí el link para que la gente vaya, compre su etiquete y pues allá estaremos. Yo estaré cantando dos canciones con la banda de jazz. Así que espero que nos acompañen. Y crear un concepto como estos, lograr atraer público, lograr traer personalidades a un lugar como estos, no es nada fácil. No llevas ni un año aquí en Miami y ya estás atrayendo todo esto. Yo creo que este es el resultado de ser una mujer decidida, porque veo en ti una mujer decidida. Veo en ti una mujer curiosa que actúa y que hace las cosas suceder. Y creo que ese es el regalo y el mensaje más lindo que me llevo de este episodio de En Boca de Isa. Hacer las cosas suceder en la vida. Es muy fácil soñar y es muy fácil ponernos metas, escribirlas, hacer el vision board, el dream board, lo que sea. Pero hay un ingrediente que sí, hay dos ingredientes muy importantes que esta mujer tiene y nos está mostrando aquí. Uno es su autenticidad, su autoestima y el segundo es la acción. Cuando nosotros tenemos esos dos combinados es cuando realmente las cosas pasan. De lo contrario es imposible que suceda. Y me encanta eso que dices y yo creo que la acción viene de cuando dejas de ser la víctima para ser la líder. Y en este proceso, bueno, yo llegué acá hace apenas siete, ocho meses y estoy en la búsqueda de mi manager. Y tuve mis días donde dije, bueno, ¿qué hago? Extraño mi actuación, ¿cómo lo hago? Tengo esta propuesta, no es lo que quiero. ¿Sabes? Como que también yo creo que todos estamos en un punto después de la pandemia donde decimos, quiero invertir mi tiempo en esto. Como que la lealtad es una prioridad en nosotros. Y luego viene la acción de, ok, ¿cómo hago que todo llegue a mí? ¿Cómo hago que esto pase? Y este evento es muy especial porque vamos a tener un networking único de 300 personas, casi que muy bien seleccionadas, con celebridades. Viene el consul con su esposa, el consul colombiano. Tenemos artistas súper especiales, diseñadores de moda. Quien me va a vestir es Daniel Fabregas, quien vistió a Miss Universo, a Miss Venezuela en el Miss Universo. Y bueno, vamos a tener gente muy especial y creo que esto ha sido una lección también para mí. Y estoy viendo como los frutos de todo este trabajo de haber dicho. Y si no me quedo esperando y creo algo, algo, lo que sea. Yo soy artista, ¿qué puedo crear con lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a otros artistas? ¿Cómo les puedo generar un espacio donde ellos puedan expresar su voz, pintar? Conocer gente que a lo mejor diga, hey, te compro el cuadro. Hey, quiero hacer un proyecto contigo, una película. Y eso es lo que estamos generando y me siento completamente feliz y orgullosa. Porque creo que a veces también tenemos que aprender como a darnos la palmadita y a decir, lo hiciste, ¿sabes? Y lo hiciste porque tienes fuerza en tu voz, Carolina. Porque lo que dices lo haces creíble. Esa es una de las cosas que yo más le enseño a mi hija. Y se lo enseño con cosas pequeñas. Cuando entras a un lugar, haz que tu voz suene. Tu voz tiene que tener fuerza. Y tu voz tiene fuerza. Y por eso has transparazado fronteras. Y has crecido, no solamente como artista, sino como mujer, como empresaria. Y creo que eso es lo que hoy se deben llevar las personas que nos están viendo. Mujeres que de pronto hoy se sienten sin ganas. Personas que sienten que algo les falta. Acuérdense, cuando nuestra voz tiene fuerza, cuando tenemos autenticidad. Cuando decidimos las cosas, las cosas suceden. Este evento es la consecuencia de esto. Es una mujer que lleva ocho meses y ya está haciendo este tipo de eventos. Y ya firmó una canción y ya. O sea, de verdad que el ingrediente es fácil. Lo que pasa es que está aquí adentro y a veces no es tan fácil manejarlo. Yo creo, yo quiero inspirarlos a través de esta historia. Y bueno, de eso se trata en Boca de Isa. Así es. Muchas gracias, Caro. Gracias por este espacio. Gracias por venir hasta acá. Y gracias a todos ustedes por estar oyendo, viendo y compartiendo con nosotros este espacio de en Boca de Isa. Les agradezco y espero verlos en una próxima oportunidad.